Salmón Rico Murel Si, sabes que ya llevo rato con mucha hambre Quiero ir a comer pescado de pota Vi que ese lenguado ya estaba llamándome Eh, muéstrame el atún que tienes hoy Bucano Uy, que rico ese chifle ponle un poco de sal Me gusta probarla rica anchoveta Esto quedará bueno si tiene pulpo Jurel, ya, esa leche tiene se ve buena, sa Todos mis amigos van pidiendo más Hay que prepararlo sin ningún apuro Un cepillito, yo lo acompaño con su limosito Con su ajicito quedará bien rico Ponle más canchita que se ve exquisito Cevichito Yo lo acompaño con su limosito Con su ajicito quedará bien rico Ponle más canchita que se ve exquisito Bucano Records Cevichito Cevich, cevich, cevichito Que rico el bonito le pongo el cevichito Cevichito se ve jugosito invítame un poquito Ponlo en la mesa, su caldo de cabeza Y saca de la refri un jonca de cerveza Que rico el bonito, le pongo el cevichito Se ve jugosito, invíteme un poquito Ponlo en la mesa, su caldo de cabeza Y saca de la refri un jonca de cerveza Cevichito, yo lo acompaño con su limoncito Con su ajicito quedará bien rico Ponle más canchita que se ve exquisito Cevichito, yo lo acompaño con su limoncito Con su ajicito quedará bien rico Ponle más canchita que se ve exquisito Bucano Records Cevichito, vamos a comerlo bien agachadito Me gusta de caballa con su camotito No te olvides de su plátano bien frito Bucano Qué rico el bonito, le pongo el cevichito Se ve jugosito, invíteme un poquito Ponlo en la mesa, su caldo de cabeza Y saca de la refri un jonca de cerveza Qué rico el bonito, le pongo el cevichito Se ve jugosito, invíteme un poquito Ponlo en la mesa, su caldo de cabeza Y saca de la refri un jonca de cerveza Cevichito ¡Suscríbete al canal!